Aplausos 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 En el mes se diste con los miembros Y en el mes gozando en mi vida Y en el camino que me encuentro en mi vida En el momento en la primavera del viento En la forma que no trae que esconder En el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros Y en el mes se diste con los miembros No voy a entender los dedos, ni nada de lo que No voy a entender los dedos, ni nada de lo que No voy a entender los dedos, ni nada de lo que